Nacido el 2 de noviembre de 1967, en San Juan de Puerto Rico, René Farray Nieves ingresó a menudo en 1979, ocupando el lugar que dejara Nefti Salaberry, iniciando así la tradición de sustituir a los integrantes del grupo al cumplir los 15 años. Durante su estancia en el grupo, grabó canciones como Chiquitita con el Nita Nazario. Más, mucho más, tu mirada enloquece más, quiero ser, el amigo que recorre tu camino. Fuego Y algunos especiales navideños. Su voz popularizó canciones como Voy América. Y Súbete a mi moto, la canción más emblemática de menudo. Dentro de la agrupación, también incursionó como actor en la miniserie Lillén de Amor de 1979. Muy bien, Fernandito. ¿A qué no sabes para qué lo voy a usar? Bueno, mijo, yo dudo que tú lo vayas a usar para cocinar, ¿verdad? Miri, que para cocinar. Yo lo voy a usar para buscar oro. ¿Qué es? ¿Qué oro? Miri, no se ríe. Ustedes no saben que los indios antes buscaban oro con esto en los ríos. ¿En qué parte de la historia decía que los indios buscaban oro con esa cosa? Bueno, no usaban esto porque... También hizo su participación en la novela Quiero Ser de 1982. Hay que darle su oportunidad. Yo se lo he dicho, ven y debes a ustedes. Mira, todo el mundo se merece, ¿verdad? Que le den una oportunidad. Ese señor ha sido muy amable viniendo hasta aquí. Y entonces... Bueno, ¿quiere fallar? Bueno, hay que hacerlo. No podemos perder la disciplina, ¿verdad? Además, es muy tarde y... Vamos a enseñar, pues. También hizo parte de la película Menudo de 1982. Menos cinco minutos para descansarnos, ¿verdad? Estamos cansados. Estamos sudados. Mira, ¿por qué no vamos mejor a la playa? No creo que tengas tiempo de pensar ahora en playa, Rick. Está bien. Descansemos un poco. ¡Ay! ¡Qué sueño! René tuvo despedidas muy significativas tanto en Venezuela como en México, Monterrey. Esta última despedida se realizó en el Estadio Universitario, donde más de 80.000 fans cantaron entre lágrimas a Dios, René. El programa que es sábado a sábado de sintonía. ¡Fantástico! ¡Menudo! ¡Fantástico! En un momento, nada más. ¡Fantástico! gente el hombre es Ricky, Javier Miguel Ángel Johnny llegaron afortunadamente bien los muchachos fue difícil pero lo logramos de fantástico yo no sé yo no sé si a ustedes me ha sido difícil en llegar hasta aquí pero a nosotros nos fue muy 182 con suficiente experiencia decide emprender su carrera como solista y graba dos discos bajo el mismo sello discográfico de menudo Palosa René y René Mi Música de 1987 a 1994 forma parte de Proyecto M junto a los también ex menudos Johnny Lozala y Xavier Serbia el trío actúa en la telenovela Alba Marina junto a la cantante Karina asimismo grabó varios discos destacando con su voz la canción Bella Amada Mía de 1998 al 2015 regresa a los escenarios con sus antiguos compañeros de infancia haciendo varias giras por Latinoamérica cantando sus inolvidables éxitos de menudo esta vez como el reencuentro en el año 2017 es invitado a participar en Jacinta en búsqueda de Guasaberto un largo metraje de comedia peruano donde René interpreta a un divertido sacerdote y en el que imprimió su sello característico desde menudo el track a la escena conduciendo una moto desde el año 2016 a la actualidad René viaja por varios países con su proyecto Bailando a Menudo donde se desempeña como entrenador de Zumba con mucha aceptación Farray en la actualidad es entrenador en Miami pero una enfermedad de los intestinos hereditaria llamada divertículos casi le arrebata la vida por lo que debe mantener una rigurosa alimentación de por vida René asegura que el dolor es indescriptible y estuvo dos semanas en terapia intensiva además de la llamada de Fernando Saraberry quien padece de esclerosis múltiple le dio ánimos a René para que siguiera con vida a su salida del grupo menudo fue reemplazado por Charlie Masó con quien comparte escenario en el reencuentro en junio de 2022 fue anunciado como entrenador de la segunda temporada del concurso peruano La Voz Senior junto a Eva y John Daniel Adacur y Raúl Romero Amigos muchísimas gracias como siempre por ser parte de este canal y de este contenido por favor no olviden suscribirse darle like y comenta todo lo que tú quieras que estamos también en nuestras redes sociales no olviden entrar a nuestra cuenta en Instagram como m.h.zonaretro allí verán fotos e imágenes únicas exclusivas que tenemos para todos ustedes mis amigos retro amigos no siendo más el motivo de la presente les habló Mauricio Huertas y esto es M.H. Zona Retro 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 Gracias por ver el video.